Esto lo vimos el año pasado, pero quiero hacerlo de las posturas y lo del audio. Lo podríamos hacer también, pero no lo vamos a hacer. Proyecto de postura, venga. Webcam. ¿Alguien le tiene que dar botón? Yo te voy diciendo, ¿vale? ¿Cuándo le tienes que dar? ¿Por qué no sale la cámara? Me ha pedido permiso ahora. Venga, Miguel, yo te digo cuándo le tienes que dar a la cámara, ¿vale? Venga, postura. ¿Cómo se pondría Spiderman? Venga, darle una foto. Darle una vez aquí. Cada vez que yo te diga le tienes que dar aquí. Pero mira ahí la pantalla. Ahí. Venga. Una. Darle. De los lados también. Cuanto más ejemplo tenga, mejor. Otra vez. Otra. Otra. Tenemos que hacer un montón de fotos. No vale reírse. O el que vea este vídeo va a decir, este tío está salado. ¿Este tío da clase? Pues sí, doy clase. Y estoy enseñando a los niños guía. Diez fotos yo creo que está bien. Y otra más. Vale. Le damos aquí y ponemos... Quiero que hagáis ustedes el que ustedes queráis, ¿eh? A ver, no distinguí corte de manga de otra cosa. Eso no. Eso no. Algo más educativo. Venga. Y ahora, clase 2. Clase 2 va a ser Capitán América. No sé qué postura va a tener Capitán América. Venga. Venga. Una. Otra. No. Vale. Vale. Ya le hemos dado... Son pocos ejemplos, pero bueno. Que no sé si está muy bien el modelo. Es que no sé. Ahora hay que esperar a que se entrene. Y mientras podemos hablar de... No podemos hablar de nada. Podemos añadir más clases, ¿vale? O sea, podría distinguir... ¡Jul! Ya eso... No tarda mucho en preparar el modelo porque tiene pocas fotos. Un sistema de IA de verdad tiene miles de imágenes y tarda un montonazo. ¿Vale? Pero este tarda poco. No. ¿Puede ser que un gente se puede llegar a... 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 El tiempo que tú le quieras dedicar. Venga. A ver si reconoce. ¡Spiderman! 100%. ¡Capitán América! ¡Perfecto! ¡Spiderman! ¿Regulada porque tengo una mano nada más? Si pongo las dos... ¡Uy! Mira, no. Me está reconociendo el cap. Espérate, vamos a hacerlo bien. ¡Spiderman! ¡Capitán América! Tenéis 17 minutos. A ver qué se os ocurre a nosotros. Ahora me río yo. Ahora me río yo, guapi. Es momento. Lo podéis descargar. Exportar modelo. Subir mi modelo. No, descargar. ¿Vale? Gracias.